Tenemos en primer lugar la presión del señor Víctor Hugo Albán en representación de los perjudicados de Filamán. Le escuchamos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, señores asambleístas. Primero quiero agradecerles por brindarnos la oportunidad de contarles de viva voz lo que ha sido para nosotros un transitar de muchos años. Agradecer a los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico que fueron quienes tramitaron este proyecto de ley que ha sido conocido y hoy debatido por ustedes. Pero de una manera muy especial queremos dar nuestro agradecimiento al ingeniero César Ron, asambleísta que nos dio oídos y el que de una manera u otra había habilizado un camino que el que hoy acudimos a ustedes para poder hacerlo realidad. Le voy a tratar de ser breve en mi exposición. He preparado unas pocas láminas las que voy a tratar de pasarla de manera bastante ágil. Así que le pido, por favor, continuemos con la siguiente. Como antecedentes, algo que es de dominio público y más para ustedes de un conocimiento general y profundo. La crisis financiera que se desató en el país obligó a que algunas de las instituciones financieras vendan sus activos improductivos para lograr recursos y cumplir sus obligaciones con el público. En el año 99, Filambanco comercializó entre sus clientes y el público en general bienes que habían embargado o habían sido recibidos en dación en pago. En Quito, entre diversos inmuebles se ofertaron nueve casas, cuatro en el sector de Prados del Oeste y cinco en el conjunto de Brasilia. Casas lo más sencillas y simples posibles, casas adosadas, no de aquellas casas pastuosas que salen en revistas, que tienen piscina y tienen maravillosas cosas ostentosas. La particularidad de estas compras es que se las realizó de contado, cumpliendo los procedimientos establecidos para la venta, que los leo a continuación. Sigamos, por favor. Mientras nos ubican en la siguiente página, comentarles el procedimiento de venta. Se inició en el año 99, el 16 de agosto, donde hubo propuestas de compra en sobrecerrado. El 19 de agosto, calificación y aprobación de ofertas. El mismo 19 de agosto, la autorización de venta en una sesión de victorio de Filambanco. Desde el 15 de octubre al 27 de diciembre del 99, la cancelación inmediata o hasta en tres pagos de acuerdo a la negociación. En octubre del 99 se hizo el acta de entrega, recepción de inmuebles. Y acá, este texto marcado en rojo, simplemente para reforzar que las escrituras no se pudieron realizar en ese momento porque no existía la declaratoria de propiedad horizontal. El 4 de mayo del 2000 se realiza la declaratoria de propiedad horizontal. El 10 de julio del 2000 se solicita la elaboración de escrituras por parte de un funcionario de Filambanco. Sin embargo, estas no pueden realizarse porque hubieron inconsistencias en la aprobación. El 26 de diciembre del 2000, en una acta de sesión de directorio de Filambanco, se realizan rectificaciones para la venta. Muchos de los perjudicados hicieron pagos de 500 dólares para iniciar el proceso de escrituración. Hasta el 31 de julio del 2001, cuando en este caso particular se cierra Filambanco. Sigamos, por favor. A partir de este momento, y ustedes van a leer en los encabezados de las láminas a continuación, hemos definido que empieza el diacrucis y no sabemos si es que es diacrucis o calvario lo que nosotros hemos tenido que vivir. Tras el cierre de la institución, cada uno de los perjudicados buscó la conclusión de los trámites sin ningún resultado favorable. El 14 de junio del 2001 se envía la carta a Filambanco pidiendo las escrituras. Del 15 de junio del 2001 al 31 de diciembre del 2001, se realizan visitas y conversaciones con diferentes funcionarios del Banco Cerrado. El 24 de enero del 2002 se envía una carta a Filambanco pidiendo las escrituras. El 10 de octubre del 2002 se envía la carta a Osvaldo Flores, gerente general, pidiendo las escrituras. Durante un año no recibimos ninguna respuesta. Y de manera extraoficial se nos recomendó que busquemos defensa legal. Continuemos, por favor. El 3 de julio del 2003, cuatro de los perjudicados se agrupan y buscan una representación legal, que obviamente ya significaba gastos que iban a ir sumando a cuantidades importantes hasta el día de hoy. El 30 de julio del 2003, por recomendación de los abogados, se plantea un juicio de amparo posesorio que se lo realizó. El 19 de enero del 2004, el señor Mario Viteri Narváez, apoderado de Filambanco, emite un oficio certificando que los perjudicados no mantienen deudas directas con la institución. En junio del 2004, el licenciado Ricardo Adrián Valles, confirma que los bienes reclamados por los perjudicados no se encuentran en ningún fideicomiso o formando parte de los activos del banco. En septiembre del 2004, el SRI levanta la prohibición de enajenar que existía sobre los inmuebles reclamados. En noviembre del 2004, la AGD levanta medidas cautelares que existían sobre los mismos inmuebles. Sigamos, por favor. En mayo del 2006, el economista Eduardo Viedo, liquidador de Filambanco, certifica la venta de las casas y que no se encuentran en ningún fideicomiso. En mayo del 2006, el ISFA cancela la prohibición de enajenar sobre los bienes reclamados. Nuevamente, un texto marcado en rojo para resaltar que desde el 1 de junio del 2006 al 31 de diciembre del 2015, diferentes abogados de los perjudicados realizaron por varios años trámites sin resultados favorables. El 2 de febrero del 2015, se realiza una reunión en el Banco Central con la doctora Gabriela Chumi, responsable del proyecto Banca Cerrada. Y en el 10 de marzo del mismo año, el Banco Central, a través de su funcionario, el magíster Jaime Fernando Aguirre Valdivieso, nos emite un oficio respondiendo que el peticionario debe solicitar a los órganos jurisdiccionales se le concede el derecho de dominio en donde debe demostrar sus afirmaciones. Nuevamente, quiero aclarar el porqué de resaltar estas frases en rojo, sabiendo que podría parecer hasta descortés. Lo hacemos porque queremos que esto quede grabado en su retina. Fue este señor funcionario del Banco Central el que en este momento nos derivó en un proceso cada vez más complicado, donde con su sugerencia acudimos a la justicia ordinaria, para lo cual tuvimos que emprender en otras acciones legales. La siguiente lámina, por favor. El 7 de enero del 2016, cada perjudicado instauró juicios de prescripción adquisitiva de dominio. En agosto del 17, diferentes jueces, en base a lo actuado en uno de los juicios, niegan o desechan las demandas. A pesar que en estos procesos judiciales se pidieron testigos, se realizaron peritajes con visitas a las propiedades, se realizaron dos levantamientos técnicos, no solamente para verificar las dimensiones y las características de las propiedades, sino para determinar la legitimidad de quienes estaban en poder. En el año 2018, en enero, tomamos contacto con el Banco Central nuevamente, con el licenciado Marcelo Montalvo, director nacional de consolidación y regulación, y a través de él motivó una reunión en inmobiliar en febrero del 2018, donde se les informó del caso y se les pedía una solución. En marzo del 2018, el Banco Central se encuentra obligado a transferir el dominio del inmueble a inmobiliar o a MAGAP, según corresponda, fue lo que nos indicó. En septiembre del 2018, ante la falta de respuesta, emitimos un oficio al presidente de la República, quien lo direccionó, posiblemente no él personalmente, pero su secretaría direccionó este oficio a los entes involucrados como fueron Banco Central del Ecuador e Inmobiliar. El 23 de enero del 2019, el Banco Central motivó una reunión con Inmobiliar, donde se expone el caso, se trabaja en una reunión compartida con funcionarios, tanto del banco como de Inmobiliar, sus áreas legales y también la representación de los perjudicados, donde se acordó que la solución a nuestro legítimo reclamo tiene que darse a través de la aplicación de la ley para el cierre de la crisis bancaria del 99, específicamente artículo 28, pero para lo cual se requería una reforma que es la que hoy se plantea. La siguiente lámina, por favor. El 14 de enero del 2019, el Banco Central nos entrega copias certificadas, ustedes pueden ver aquí una carpeta incluso del Banco Central, donde manifiesta carpeta del cliente de crédito con los sellos de todas las hojas y en estos expedientes numerosos, cada expediente de los que nosotros mantenemos al menos tienen unas mil a mil doscientos hojas útiles, pero en este expediente emitido por el Banco Central ya nos certifican que en su poder se encontraba documentación que corroboraba nuestras aseveraciones, pero como esas transacciones no fueron dadas en su época o en su presencia, no podían certificar la legitimidad del mismo. En mayo del 2019, el licenciado Montalvo, mediante un oficio, concluyó que al Banco Central solo le corresponde realizar las transferencias a favor del magabo de Inmobiliar. El Banco Central se encontraba regularizando y transfiriendo inmuebles. Decía que la normativa no contempla ningún procedimiento para legalizar las transferencias donde los poseedores sean particulares y que el artículo 28 de la Ley Orgánica para el cierre de crisis del 99 dispone que sea inmobiliar el que concluya los trámites. El Banco Central además decía no estar facultado para determinar si los documentos presentados por los presuntos beneficiarios tienen la localidad de probatorios, como lo dije hace unos segundos. La siguiente lámina, por favor. El agosto del 2019 nuevamente dirigimos un oficio a la Presidencia de la República que fue atendida, dirigida a otras instancias. Y en septiembre del 2019 hicimos lo propio hacia el ingeniero Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa de la Asamblea. Finalmente, en septiembre del 2019 y por nuevamente, la Generalitat de la Comisión de Desarrollo Económico ha realizado y tratado y nos invitó a participar en la comisión en la que también participó representantes del Banco Central del Ecuador, incluida la misma gerente general, junto con el señor Nicolás Diza por Inmobiliar y los que trataron y llegaron a una puntos de acuerdo. El 18 de noviembre del 2019, el Banco Central mediante oficio nos entregó nuevamente copias certificadas de las carpetas de crédito. Sigamos, por favor. El 2 de octubre del 2019 participamos en la Comisión de Desarrollo Económico. Tuvimos reunión con los asesores de la Comisión de la Asamblea. Revisamos el texto propuesto. Hago tanto énfasis en este proceso, señores asambleístas, porque nosotros 21 años venimos trabajando sobre lo mismo. Le hemos dado tantas vueltas, hemos caminado por tantas instituciones desde el mismo Filambanco, en el caso particular, la Defensoría del Pueblo, la AGD, cuando existió, el Fideicomiso AGD, no más impunidad, Ministerio de Finanzas. Hemos acudido a la Procuraduría General del Estado, Banco Central del Ecuador, es decir, y la Asamblea con ustedes en varias oportunidades. No ha habido puertas que no golpeemos y hasta el día de hoy lo único que se han quedado esas puertas son cerradas. El 15 de marzo de este año inició el confinamiento por COVID y nuestra espera cada vez se vuelve más interminable hasta que en medio de la pandemia dirigimos una nueva carta a la Presidencia. Esta fue dirigida a Inmobiliar. Hubo una reunión telemática con estos funcionarios. Volvimos a participar en agosto del 2020 ante la Comisión de Desarrollo Económico. Por favor, sigamos, por favor. No sé, la persona, ok. Y después de todas estas gestiones, se llegó en consenso. Primero, indicando que el texto que se está sugiriendo a ser considerado y aprobado por ustedes fue elaborado por cuerpos técnicos especializados del Banco Central del Ecuador y de Inmobiliar, más la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional junto con su equipo de asesores. Con esto estoy seguro y estamos convencidos que han recibido el tratamiento más exquisito, profundo y detenido que un tipo de ley de esta naturaleza requiere. Ustedes ven en esta que prácticamente es la última lámina que voy a presentar. Decimos, hoy creemos que hay una luz de esperanza porque están ustedes ya conociendo de esto que es un drama que la verdad me faltaría tiempo para explicarles todo lo que hemos vivido. Existen ya personas que han fallecido. En estas casas que hoy día reclamamos han nacido criaturas que hoy son adultos. Hay padres de familia que no han podido usar sus propiedades, hipotecarlas para lograr un préstamo, para lograr una beca, apalancar una beca de estudio para sus hijos. Hay señores que lamentablemente adquirieron esta propiedad con relativa juventud hacia sus 54 años. Hoy tienen 75 años de edad. Alguno de los perjudicados está con un proceso de Alzheimer. Está en una condición económica crítica que no le permite hacer los trámites que se tienen que hacer. Es por eso que hoy nosotros pedimos hacia ustedes, señores asambleístas, no solo su sensibilidad. Desde hace 15 días que hemos sido invitados a participar en este proceso, hemos escuchado con atención cada una de las sesiones que por cualquier circunstancia ha sido interrumpida, ocho, nueve horas hemos estado frente a un monitor, pero para nosotros la espera creo que nos hemos acostumbrado. Son 7,665 días, 183,960 horas, 11,037,600 minutos de espera que nosotros estamos soportando. Hoy ustedes nos han dispensado 20 minutos de su tiempo. Y quiero recordar y comprometer, señores, su ayuda. Ustedes han dicho en todas sus intervenciones que han sido elegidos por el pueblo. Somos parte de ese pueblo. Ustedes han dicho que su tarea es legislar y fiscalizar. Hoy pedimos que hagan justicia en un acto de legislación legítima. Y finalmente le pedimos que el Banco Central del Ecuador enmiende el error cometido por ese funcionario para nosotros de triste recordación que derivó este proceso y nos llevó por un camino tortuoso. Y en virtud de esta ley que ojalá finalmente sea aprobado, se haga justicia y estas propiedades pasen a nuestro favor. Por favor, les agradezco mucho por su tiempo y les pido a nombre de todas estas personas que hoy día padecemos de esta injusticia que por favor ustedes actúen con su conciencia y con el deber que la ciudadanía les ha entregado. Muchas gracias. Gracias.